Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muchísimas gracias a todos los que se estén conectando o viendo este video y bueno, esta información se las quiero compartir así de quick, o sea de rapidín, ya que de momento surgen muchas dudas cuando yo estoy trabajando las personas rizadas y no rizadas acerca de qué es el método Curly, cómo se realiza o de qué se trata, entre algunas otras funciones. Antes que nada, mi nombre es Rafael Corral y yo trabajo en el estudio Rafael Corral 505 nosotros estamos ubicados literalmente en la Avenida Hidalgo, número 505 en la Colonia Centro y bueno, el día de hoy les voy a compartir todo lo que tú necesitas para empezar el método Curly si eres rizada y bueno, debes de saberte que existe primero que nada un promedio de un 65% de personas en el mundo que son rizadas y existen 9 tipos de rizo, se determina entre fino, mediano y grueso y cada densidad o cada característica de cabello si es fino van a ser 3 tipos de rizo, va a ser un poquito menos poroso, promedio poroso y un poco más áspero y sucesivamente el mediano y el grueso y se determina o se desglosa en 3, onda, rizo y espiral entonces la población va a ser un 65% rizada y tenemos 3 tipos de rizo, ondas, rizos y espirales entonces si medio se hace, eres candidata, si se riza, eres candidata y se hace como una espiral, definitivamente eres candidata si te pasa o has escuchado acerca del método Curly Girl, esa es una patente que se realizó por una francesa que se llama Laurie Messy ella digamos en el método los pasos a seguir para este resultado increíble en su investigación o en su desarrollo menciona la importancia de no poner en el cabello ingredientes, en el cabello rizado por características al tener las formas en curva, el cabello tiene la capacidad de absorber más radicales, polvo, contaminación, humo, entre otros y por naturaleza es seco, si tú eres rizada y notas que se esponja, no se acomoda y todo lo que todos ya sabemos se debe a esa característica que obviamente es una manera natural entonces en conclusión el cabello rizado necesita una mayor humectación y hay una diferencia entre humectar e hidratar entonces definitivamente los aceites humectantes van a ser esa característica de que tu cabello tenga esa increíble forma y bueno, los componentes que mencionaba acerca del método Curly es importante para un mejor resultado que no tenga para venos, que digamos lo que van a hacer es hacer que el cabello como que de cierta manera se sienta como más plastificado entonces cuando llega una limpieza profunda el cabello se seca más por una característica que ya tiene más la que nosotros le hacemos con los sulfatos, son los agentes lavantes obviamente es importante tener el cabello limpio, pero el cabello rizado si lo limpiamos de más entonces se va a secar más ya que necesitamos esa grasita que producimos si te ha pasado que no lavas tu cabello diario o te ha pasado que de momento el día que no lo lavaste cualquier día o etapa de tu vida lo tocas, notarás, no importa si eres rizado o láser notarás que se siente más suave, más humectado, más cómodo y se debe a esa naturaleza que tenemos entonces en el cabello rizado mantener esa sensación es el éxito los sulfatos o la espuma que el shampoo hace va haciendo que se limpie de más y se seque de más entonces es importante lavar el cabello rizado, puedes venir a un diagnóstico pero como empezar va a ser lavarlo de cierta manera unas cuantas veces acorde a tu diagnóstico entonces sulfatos, aceites, minerales que son derivados del petróleo secan más el cabello y además permite que la cutícula se contamine más y entre otros y bueno, ¿cómo lo vamos a empezar? es importante hacer un diagnóstico cabe mencionar que para empezar el método Curly, ya sé que lo has escuchado puedes meterte a mi canal en YouTube Rafael Corral Estudio 505 todos los temas de cabello rizado enfoco mucho este tema ya que es como importante pero a veces tenemos que checar nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello en el cabello vamos a utilizar un shampoo lavante y sin los componentes mencionados aceites minerales o libre de, como tal imagínate que tú vas a empezar una dieta, es como un comparativo y de momento vas a ser vegana para tu resultado, a lo mejor tu meta, tu punto, tu objetivo a llegar es no comer carne, entonces vas buscando derivados en una persona rizada este shampoo hace espuma, se utiliza posiblemente una vez a la semana digo posiblemente porque es necesario hacer un diagnóstico para ver si hay un cuero cabelludo sano o posiblemente lo tengamos que hacer, no sé, dos veces a la semana o dependiendo cuántas veces a la semana tú laves el cabello el resto de la semana vamos a utilizar este que se llama Co-Wash ese shampoo tiene un 80% humectante al cabello y un 20% lavante entonces para mí es mi favorito, en el método Curly que tú lo puedes googlear o sea puedes buscar toda la información que necesites encontrarás temas como Lopu o Co-Wash y se refiere a ese tema existe, ese es el cómo tú llevarlo para tener ese método Curly existe la parte de la condicionante, en la parte de la condicionante al igual recomiendo este de Urban, vamos a hacer una sugerencia acorde a tu grado de porosidad entonces si no sabes hacer la prueba de porosidad arranca un cabello, mételo en un vaso de agua si queda casi arriba, posiblemente puedas dejar solamente un 25% de la parte acondicionante si llega a la mitad, retiras la mitad y si se hunde totalmente quiere decir que el grado de porosidad es muy alto eso indica que es demasiado seco, en su defecto retiras un poco o posiblemente puedes dejar todo el acondicionante y a medida de que tú vayas haciendo tu test de porosidad tú puedes ir reduciendo la cantidad de la condicionante es importante siempre hacer escadones que tú puedes ver algunos tutoriales en mi canal y de antemano siempre vamos a utilizar una toalla de microfibra o una playera de algodón tenemos que omitir totalmente el uso de toallas convencionales para eso y secarlo de como manera rizada todas las personas que vienen por un corte especial para rizos porque también se corta diferente el cabello rizado es más, te invito a que nos des la oportunidad de cortarte o pintarte y notarás la diferencia de cómo incluso notarás cómo eres tratada como rizada entonces te va a ayudar muchísimo a entender y te compartimos digamos una rutina en tu día a día cuando el hecho de que tú lo cortes verás cómo puedes lavar tu cabello y estilizarlo en solamente 5 minutos promedio y bueno, después viene una parte de una crema modeladora y un gel puede ser que se combine o puede ser que lo apliquemos por separado y vamos a hacer scrunch con una toalla de microfibra posteriormente vamos a aplicar el uso de difusor es importante utilizar un difusor en todas las personas rizadas las personas láseas tenemos que secar el cabello una vez terminando de bañarnos porque por lo menos orearlos y secar el cuero cabelludo si no lo hacemos, lo que sucede o lo que provocamos podemos hacer anomalías como adelgazamiento, caspa, sensibilidad, grasa entre otros porque son como honguitos que vamos nosotros provocando o el hecho de usar gorra en mi cabello está húmedo todavía yo lo voy haciendo en el cabello rizado también puede pasar eso si se mantiene húmedo entonces te invito a que compres tu difusor y lo utilices una vez en adicional tu rizo se va a ver mucho más impactante hay una temporada del año bueno, terminando tu rutina vamos a utilizar esta crema que es un reavivador de rizos y en esta temporada del año donde hay mucha humedad en la tarde puedes aplicar un poco de arriba rizos le haces un poco de scrunch y tú tienes ese control si supongamos fueras a ser una persona que no lava su cabello todos los días que está increíble el día que no lo lavas únicamente vas a aplicar reavivarrizos y listo también te vamos a indicar cómo duerme una persona rizada cómo se frota el cabello de una persona rizada cómo se estimula y cómo vamos a hacer esa parte del rizo también les invito a que utilicen una liga de este tipo que también la pueden encontrar con nosotros son para cabello rizado y si tú te has hecho base permanente posiblemente no haya sido necesario puedes visitarnos para que te demos una información como si te haces una base permanente y eres lacia debes de adaptar el método Curly para tener un mejor resultado si te han decolorado el cabello has hecho procesos químicos o lo planchas o lo has planchado demasiado y tu cabello notas que ya no se riza entonces puedes utilizar la Dead Mask que es una mascarilla profunda el cual regenera ese rizo ya que los enlaces de azufre que son los que tienen mayor cantidad de proteína van a hacer que el cabello se deje de rizar entonces si tú utilizas esto, el cabello rizado vuelve a marcarse acorde a tu diagnóstico puede ser que lo utilices de una a tres veces por semana y te prometo y garantizo que tienes ese rizo deseado durante el baño tenemos que desenredar con un detangle brush que es un peine para desenredar los rizos y también lo puedes encontrar con nosotros prácticamente ha sido todo ojalá me dejen un like, un comentario gracias por todos los que ya dejaron les agradezco mucho ya que esto, como ustedes saben motiva a compartir más y si compartimos más pues nosotros nos sentimos mejor y vivimos mejor y también pues digamos todo es una acción y reacción mi nombre es Rafael Corral y como les menciono Avenida Hidalgo, número 505 Colonia Centro Atlixco, Puebla los esperamos y gracias y hasta luego